¿Por qué Miguel O'Hara no quiere al Spider-Man de Tom Holland y al Doctor Strange? Pues la razón más obvia sería por todo lo que sucedió en Spider-Man No Way Home. Sin embargo, esto no quiere decir que se deba que el Spider-Man de Andrew Garfield salvó a MJ, o que el Spider-Man de Tobey Maguire haya impedido la muerte del Duende Verde. La verdadera razón y la más obvia del enojo de Miguel O'Hara con el Doctor Strange y el Spider-Man de Tom Holland sería que éste junto a los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield salvaron a sus villanos. Es decir que al curarlos y darles una segunda oportunidad en su universo, se rompieron los eventos canónicos, tal como lo dijo el Doctor Strange. Es decir que al no sacrificarse estos villanos en sus respectivos universos, los eventos canónicos nunca ocurrieron y muy probablemente Miguel O'Hara tuvo que intervenir junto con la sociedad de Spider-Man para que estos universos no desaparecieran. Y de hecho Miguel O'Hara menciona que ya ha tenido suerte para nuestras desapariciones antes con otros universos. La muerte del inspector Singer era un evento canónico. Tú no debías estar ahí. Y ahora Miles, como cambiaste la historia, la dimensión de Pavitor se está desmoronando. Si tenemos suerte, podemos detenerlo. Y siempre hemos tenido suerte.